Muy buenas noches, buenas tardes con todos. Soy el profesor Álvaro Montaño, jefe del Fondo Editorial de la Universidad Nacional de Ingeniería y una vez más, tengo la gran satisfacción de conducir la conferencia magistral que organiza el Patronato de la Uni y nuestra Casa de Estudios. Estamos en la décimo novena fecha. Ejemplo, creo yo, muy significativo de continuidad y perseverancia que se refleja en el número de seguidores, participantes, no solo en las conferencias en vivo, sino los muchos que buscan las conferencias grabadas en YouTube. Es bueno saber que estas conferencias se pueden ubicar de inmediato en YouTube entrando a Patronato Uni, están las conferencias magistrales. Hoy, digo decimonovena fecha, el tema es Israel, tierra de innovación. Israel, tierra de innovación. Conversábamos en momentos anteriores, muy significativo. Israel invierte más del 4% de su Producto Bruto Interno en ciencia y tecnología. En el Perú, lamentablemente, no llegamos, según algunas estadísticas, ni siquiera a la décima parte del 1%. Otros nos ponen un poquito por encima de la décima parte del 1%, pero es mucho, mucho lo que tenemos que aprender de otros países como Israel a dar la trascendencia de vida a la ciencia y la tecnología, pero en particular a la innovación, que es precisamente el tema de nuestra exposición el día de hoy a cargo de Yajin Mendeblum, vice-embajador de Israel en el Perú. Como de costumbre, vamos a empezar con la presentación del video institucional de ProUni. Por favor, vamos con el video. La antigua Escuela de Ingenieros fundada en el año 1876 por el ingeniero polaco Eduardo de Javich durante el gobierno del presidente Manuel Pardo, cambió a Universidad Nacional de Ingeniería el año 1955. A lo largo de los años han pasado ilustres profesionales que han dejado huella en la universidad y en el país, entre los que podemos destacar a don Alberto Benavides de la Quintana, distinguido geólogo, así como a don Guido del Castillo Echegaray, distinguido ingeniero de minas. En el año 1997 se firmó el acta de constitución del Patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería, con la finalidad de contribuir a elevar la calidad académica de nuestra alma mater, siendo don Alberto el presidente fundador. El Patronato ha contribuido con muchas obras desde su fundación bajo el liderazgo de don Alberto, las mismas que continuaron con don Guido del Castillo y ahora continúan bajo el liderazgo del ingeniero Roque Benavides Ganosa, actual presidente del Patronato. Entre las principales obras realizadas por el Patronato UNI se encuentran la construcción del moderno edificio del Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines INCA. La remodelación de los museos de mineralogía y paleontología e inauguración de la nueva biblioteca en la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica. La construcción del Coliseo Polideportivo y del gimnasio totalmente equipado. La entrega de becas Andrés del Castillo, BCP, Fundación Romero, Ferreiros, Manuel Pardo y Lavalle, Jesús Arias Dávila de Compañía Minera Poderosa de Sauder, Perú, Alberto Benavides de la Quintana, Embajada de Francia, las cuales lograron beneficiar a cientos de estudiantes quienes pudieron desarrollar sus estudios académicos de posgrado y trabajos de investigación en importantes universidades del mundo. Brindamos apoyo económico a cientos de nuestros alumnos, como también la realización de tutorías para estudiantes en riesgo académico. Asimismo, premiamos con computadoras e impresoras a los dos primeros puestos de cada facultad con el apoyo de Inversiones Benavides y realizamos conferencias magistrales mensuales con destacados expositores. Gracias a la donación realizada por importantes empresas, se aportó para la fabricación de tres ventiladores mecánicos Fénix que se entregaron a E-Salud para la lucha contra el COVID-19, entre otras grandes contribuciones. Actualmente, el Patronato Uni continúa apoyando a estudiantes y egresados, quienes, gracias a su esfuerzo y dedicación, contribuyen a poner en alto el prestigio de nuestra universidad, convirtiéndose así en una de las mejores del Perú. Nuestro principal objetivo es elevar el nivel académico en la formación de pre y posgrado de nuestros estudiantes para obtener un mejor desarrollo profesional y empresarial sumando al progreso de nuestro país. Sé parte de este camino integrándote al Patronato Uni y así contribuiremos juntos al desarrollo de nuestra Universidad Nacional de Ingeniería. Muchas gracias. Muchas gracias por el video. Corresponde en estos momentos invitar al presidente del Patronato Pro Uni, Patronato de la Uni, Ingeniero Roque Benavides Garosa, a que nos ofrezca las palabras de apertura. Por favor, Ingeniero. Muy buenas noches con todos. Agradecer por su presencia a esta nueva charla magistral que nos brindará el magíster Jaquín Mandelblum, que es vice embajador de Israel en el Perú. El Patronato de la Uni quiere transmitir todas estas buenas prácticas, estas buenas políticas sobre la innovación que tanto pueden contribuir al desarrollo del Perú. Tuvimos también al embajador de Corea del Sur el mes pasado y también nos transmitió las cosas buenas que se están haciendo en Corea del Sur. Ahora escucharemos las cosas buenas que se están haciendo en Israel. Albert Einstein decía que si es que hacíamos lo mismo íbamos a llegar al mismo resultado, pero con la innovación podemos mejorar muchísimo. y no hay forma de lograr competitividad en nuestros países y el Perú necesita progresar en ese sentido haciendo más investigación, más desarrollo, más innovación que es fundamental para el desarrollo de la economía y el desarrollo de las personas en nuestro país. Esta tarde también nos acompaña Mariela Jage, quien es un especialista en la innovación y que trabaja en ese campo y habiendo creado Paradero que es supongo una empresa que promueve muchísimo la innovación y ella ha trabajado en empresas de primer orden en el Perú haciendo innovación. Hoy día ella también es docente, por lo tanto conoce la importancia de la educación en nuestro país y la educación con innovación. Y también el ingeniero Walter Cabanillas, quien trabaja en Microsoft y que es ingeniero industrial por la Universidad Nacional de Trujillo, la tierra de mi madre. Así que me siento muy identificado con Walter, agradecerles porque la UNI y los jóvenes de la UNI van a beneficiarse de sus comentarios sobre la charla que dará el vice embajador de Israel en el Perú, quien es un diplomático pero que conoce de la cooperación económica, la cooperación internacional y la embajada de Israel está acá también para dar ese buen ejemplo que necesitamos en el Perú. Estoy seguro que los jóvenes, los profesores, los exalumnos, el personal administrativo, estoy seguro que nuestro amigo Álvaro Montaño va a disfrutar también de esta presentación. Muchísimas gracias Jaquín y por supuesto adelante con la charla que estamos todos deseosos de escucharte. Muchísimas gracias ingeniero Benavides, en efecto vamos a disfrutar todos de un conjunto de experiencias y de enseñanzas que el Perú requiere. Como ya dijo el ingeniero Benavides tenemos una exposición central y luego hay dos comentarios. Es la exposición central de 30 minutos y los dos comentarios de 10 minutos cada uno. El magíster Hakim Mendelblum vice embajador de Israel en Perú es diplomático representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel actualmente se desempeña como vice embajador en la Embajada de Israel en el Perú tiene a su cargo los departamentos de política cooperación y cultura así como la vocería de la Embajada el señor Ben de Blum tiene un grado académico en biotecnología por la Universidad de Bar Ilan en 2014 y maestrías en salud pública y manejo de desastres por la Universidad de Tel Aviv 2017 por favor señor Mendelblum le escuchamos con el mayor interés Bueno un gusto estar con ustedes el día de hoy un saludo al ingeniero Roque Benavides a todo el equipo de la UNI y del Colegio de Ingenieros y también a a los panelistas del día del día de hoy María Angela Hag y Walter Cabanillas entonces es un gusto estar con ustedes quiero si puedes compartir la presentación por favor voy a ok perfecto un minuto listo se ve perfectamente perfecto entonces empezamos bueno Israel el nombre de la charla de Israel tierra de innovación básicamente vamos a enfocarnos en dos puntos principales vamos a hablar un poco de la historia de Israel a nivel de cómo está influenciado el hecho que se ha hecho una tierra de innovación el hecho de cómo por ejemplo una startup israelí oportunidades que hay con Israel y cómo la embajada puede colaborar en caso de que tengan alguna idea o que quieran participar en actividades para empezar vamos a hablar un poco de Israel en sí Israel la pueden ver en su forma en nuestro mapa básicamente somos un país del tamaño de Ica y somos un país sumamente pequeño y árido no solamente somos más del tamaño de Ica sino que también somos sumamente árido pueden notar acá por ejemplo todo lo que es Israel y pueden ver también en el mapa la parte de los territorios los territorios palestinos o la autoridad palestina que están en un color más claro las ciudades principales son Tel Aviv Jerusalén Bercheba y Haifa pero hay muchas ciudades más ahora estoy poniendo en esta parte un poco de lo que es vamos a empezar un poco por la historia porque se ha tenido un legado sumamente antiguo acá es hablamos del Perú por ejemplo ahora en el Imperio Incaico Israel este es nuestro equivalente al Imperio Incaico que es los reinos de David y Salomón algo que es muy curioso que pueden ver a nivel de nuestra geografía es que es un puente entre África Asia y si vamos a esta dirección es también Europa y eso influye mucho en el hecho de que desde los tiempos de la antigüedad había mucho flujo de información de forma constante el flujo de información al estar abierto constantemente a nuevas ideas es parte es algo sumamente relevante a nivel de cómo cómo se genera la innovación porque no hay un solo pueblo o una sola cultura que es la que ha generado todo el conocimiento o sea al final el conocimiento está hecho constantemente en capas de diferentes cosas que nuestras diferentes culturas construyen por ejemplo nuestro el sistema numérico viene incluso de la India incluso parte de Arabia mientras que hay diferentes cosas que han estado desarrollando diferentes por ejemplo han habido todo lo que ocurrió por ejemplo en Europa y hay diferentes desarrollos en África también hubo desarrollos en su tiempo entonces al final la idea es poder unir diferentes cosas para poder innovar ahora empezamos por uno de los principales los primeros ingredientes si lo podríamos decir es la parte de la gente y la tierra en este caso estamos hablando de la antigüedad porque estaba empezando incluso desde el Israel antiguo Israel que incluso aparece a niveles de la biblia como lo pueden ver acá este es Israel incluso del tiempo de Herodes ahora era una Israel de la antigüedad era una región de una muy alta riqueza cultural donde esto básicamente es Judea y de ahí sale el pueblo judío y lo más relevante cuando hablamos de persona de alguna cultura o de cualquier cosa es la parte de la gente cuando hablamos de innovación la innovación no la hacen los recursos la innovación la hace la gente entonces por ende cuando hablamos de esto lo relevante es invertir más en la gente no tenemos Israel no tiene recursos naturales como tiene una alta cantidad de países somos un país relativamente pequeño el único ingrediente que nosotros podemos invertir en él para poder generar recursos es la población y por ende lo más importante y creo que creo que para mí de hecho reitero mi honor el honor de estar haciendo esta charla con la uni porque exactamente ustedes son el recurso más grande y más importante del Perú las personas que están viendo esta charla las personas los peruanos que están que están constantemente haciendo cosas y que pueden llegar a hacer muchas cosas a nivel de innovación ahora sin embargo a nivel por ejemplo de la historia de Israel viene Israel los judíos de Israel pasaron por dos expulsiones una en una en el tiempo de la después del primer reino de David Salomón poco después de la de Salomón y la segunda es en el tiempo de los romanos pero estas expulsiones también generan generan muchos generaron mucho disturbio de lo que es Israel sin embargo creo que importante nombrar la parte de que en todo caso de una persona que desea innovar o de una o de alguna entidad que desea generar algo al final siempre va a haber problemas siempre va a haber las diferentes cosas que pueden ocurrir los diferentes errores o incluso catástrofes que pueden haber dentro de una historia sin embargo el cambio es crítico para la innovación si estuvieras en un mundo que constantemente seguiría igual nada nos obligaría a innovar luego se podría decir que el pueblo judío es expulsado gran parte de Israel siempre hubo una población judía de Israel y se desarrolla la diáspora se crean diferentes culturas a lo largo de todo el mundo además de que en la tierra de Israel van haciendo sucesiones de imperios lo que ocurre es que inmediatamente después de los romanos viene Bizancio viene el imperio bizantino posteriormente hay una invasión islámica luego vienen los cruzados y reconquistan luego viene también otro impulso a nivel de con Saladín y luego llegan los británicos después de varias sucesiones de imperios islámicos llegan los británicos y luego vamos a pasar a la siguiente fase pero en fin hubo un constante paso de manos con muchas personas cada persona trae algo completamente diferente y así mismo también el pueblo judío se diversificó de una forma sumamente grande y en eso es muy importante tomar en cuenta el hecho de que la diversidad es algo crítico para la innovación la mayoría de los equipos adentro de Israel es decir la mayoría de los equipos que trabajan en temas de desarrollo son equipos diversos y multidisciplinarios no puedes llegar a una solución o bueno por lo menos por nuestro punto de vista no puedes llegar a una solución solamente con muchas personas que piensan de forma igual creo que una forma en la que podrían aplicar si desea hacer por ejemplo una empresa con algo innovativo con algo de con un producto innovador piensen en tener grupos con diferentes con diferentes personas con diferentes pensamientos y culturas que puedan darle un enfoque diferente y de esa forma poder desarrollar algo muchísimo mejor y como digo después de los británicos llega la regeneración del estado que empieza mucho antes de hecho y una de las principales ambos géneros voy a tocar eso luego veo que nos están mandando los mensajes y una de las cosas que unas frases que son importantes dentro de la creación es dicha por Hercel es si lo queréis no será una leyenda al final todo va a tener obstáculos todo va a ser difícil de hacer pero si quieres algo suficiente o es una de las bases incluso de cómo el estado de Israel funciona si quieres algo suficiente vas a poder llegar a hacerlo la cuestión es cuánto esfuerzo estás dispuesto a invertir y creo que es un moto a mí para mí es un moto en mi vida y los invito a que tomen eso como el hecho de no hay no puedo hay simplemente mucho esfuerzo que tengo que hacer ahora los desafíos el joven estado estamos hablando de un estado recreado en 1948 después con la base de un estado milenario pero regenerado después de la conquista británica que tenía muchísimos desafíos primero que todo la mayoría de nuestros vecinos no aceptaron la creación del estado de Israel empezaron inmediatamente una guerra luego tuvimos múltiples migraciones que llegaron de diferentes lugares muchos de los judíos de los países árabes que estaban en la zona fueron expulsados asimismo de vuelta es un país sumamente seco entonces por ejemplo cuando hablamos de innovación la necesidad es la madre de la innovación Israel gran parte de lo que tuvimos por ejemplo durante los primeros años llegaron una alta cantidad de migración a un país sumamente árido cómo administras el agua ok cómo haces es decir porque las opciones son o administras el agua para poder darle de tomar y de comer a tu población o la población se muere así de simple o emigra es decir esa es otra opción entonces eso por ejemplo de ahí sale el riego por goteo el riego por goteo es un producto básicamente de las de las migraciones que hubo hacia Israel de hecho que teníamos que alimentar una alta cantidad de población con muy poca agua actualmente incluso pueden ver el riego por goteo es lo que nos permite en medio del desierto pueden ver es decir todo esto es desierto desierto estamos hablando de desierto que puede llegar a 40 incluso a 40 grados de temperatura y sin embargo podemos cultivar incluso la región que está esto es en Larabá Larabá es una es una región sumamente seca pero es también la región que produce más exportación de agricultura de Israel una de las tu micrófono tu micrófono sonido no estamos escuchando ¿se escucha? ahora sí ahora sí perfecto entonces y bueno de ahí de los primeros retos ahora llegamos a lo que es Israel ahora y es básicamente un hub de innovación a nivel global nos llaman el Startup Nation dentro de poco deseamos ser más el Scale Up Nation serían las multinacionales que nuestras startups se convirtieran en multinacionales pero lo que está ocurriendo principalmente es que muchos de los centros de investigación de diferentes multinacionales por ejemplo Facebook Microsoft y Microsoft Facebook y toda clase Facebook ya no perdón meta diferentes compañías tienen centros en Israel y hay mucha alta cantidad de startups israelíes ahora lo importante entender cómo generar esto es el hecho que es un ecosistema muchas personas ven y lo he visto en diferentes conversaciones que he tenido incluso acá en el Perú no es que es el privado no es que es el público no es que tienes que trabajar con la universidad al final todos tienen que trabajar de una forma conjunta con una base también legal y con una base de cooperación suficientemente buena para que realmente se genere algo mucho más fuerte no puedes simplemente tirar todo para un lado es decir tirar todo para uno de los pilares de una sociedad y esperar que funcione una sociedad innovadora si se puede decir tenemos por acá el ejemplo por ejemplo de la sección de energía a nivel de innovación israelí ahora cada desafío cada innovación israelí generalmente viene a trabajar para encontrar un desafío y ese desafío es poder atacarlo entonces también esto ayuda mucho en el proceso de innovación es decir el hecho de poder encontrar un desafío ver qué clase de cosas lo caracterizan y encontrar una solución válida para eso entonces por ejemplo cuando ven mapas de innovación o de ecosistemas de innovación israelí vas a ver un desafío y todas las compañías que intentan encontrar alguna solución para eso así mismo otra cosa relevante es que por ejemplo hay mucha cooperación estado estado con el sector tecnológico por ejemplo las municipalidades en israel te permiten le permiten a muchas de las startups ofrecer soluciones viables a los problemas que tienen y ayudar a implementar es decir en muchos casos la cooperación lo que permite también es adaptar de forma sumamente rápida del producto o de la academia de lo que sea a la sección a la sección de las soluciones en sí que funcionan especialmente también con el gobierno pero con múltiples entidades ahora ¿qué son las cosas que hacen a Israel sumamente exitoso a nivel de innovación? curiosamente una de las cosas que nos hacen sumamente exitosos es la parte del ejército el ejército es un si se puede decir un melting pot una olla donde están todas las entidades de la sociedad de Israel y en el ejército está por ejemplo una alta variedad de personas no solamente por cierto es lo que tengo que decir que muchas personas no saben la sociedad de Israel está compuesta tanto de árabes que son también musulmanes cristianos hidrusos como de judíos es una sociedad sumamente diversa ¿ok? contrario a lo que a veces se ve en las noticias y entonces al final el ejército une a todos los sectores de la sociedad en cierto punto y los puede trabajar en equipo de una forma constante eso es algo que también ocurre si no me equivoco en Corea del Sur entiendo que el embajador o el vice embajador coreano hablaron sin embargo también en Israel es algo que es muy común para nosotros así te hace constantemente buscar soluciones y poder trabajar en equipo para buscar soluciones para los diferentes problemas que hay la parte de que la academia es una academia de muy abierta innovación es una academia que trabaja mucho a nivel de poder generar soluciones también por ejemplo las academias de IES incluso compañías de desarrollo muchas de las academias lo que hacen es por ejemplo incluso hay programas en la Universidad de Tel Aviv que es donde yo estudié que te dicen bueno te enviamos incluso a India soluciona problemas en India y vuelve ok soluciona problemas en India por un año o algo parecido y vuelve a Israel intenta hacer algo con las soluciones que encontraste nuestra academia también por ejemplo tiene las compañías cuando habla compañía de desarrollo tú inventas algo en la academia y de una vez ellos te ayudan a construirlo y hacerlo un producto en sí ok lo otro es las startups y en las startups se hace que hay mucho con la forma de pensar del israelí el israelí promedio o gran parte del israelí promedio que ha hecho títulos títulos tecnológicos y algunos y varios que no también ha tenido por lo menos una startup o un emprendimiento en muchos de los casos ha tenido más de uno y ha fallado varios ok esa es parte de la mentalidad el hecho de poder fallar de forma constante y el hecho que también el gobierno también tiene una base buena para poder fallar te da un colchón ok si lo puedo poner de esta forma es el hecho de que también te permite fallaste no hay problema te puedes recuperar de una forma fácil te podemos dar incluso mientras estás haciendo tu startup te damos incluso beneficios estipendos para que puedas si tu idea gana un concurso para que puedas hacer tu startup y al mismo tiempo también poder vivir no perder todos tus recursos en eso la parte que obviamente hay toda la parte de inversión y que se busca constantemente inversión el hecho de que hay una alta cantidad de compañías que adoptan por ejemplo estamos hablando de que muchas compañías startup israelíes comienzan de forma pequeña y luego terminan siendo compradas por compañías y eso causa un crecimiento muy grande ejemplos de esto es por ejemplo Whatsapp quien de acá no tiene Whatsapp ahora Whatsapp empezó como un startup israelí si no me equivoco el que creó el Zoom que es la plataforma que estamos ahora hablando estudió parte de sus estudios en Israel entonces el hecho de que hay constantemente compañías que están hay un constante contacto con estas compañías es algo que realmente ayuda mucho el hecho de que hay las multinacionales como ya me he hablado previamente y el gobierno que de vuelta el gobierno es un ente clave y las políticas que tome son claves para el desarrollo de un ecosistema de innovación porque al final la innovación implica riesgos y los riesgos requieren confianza y un gobierno requiere generar eso para poder llevar las cosas de forma en la cual puedas incentivar la innovación en sí entonces por ejemplo Isabel tiene la ley de innovación una ley que permite el hecho de que se invierte de forma constante en innovación se me salió de la presentación y en esta clase bueno estaba hablando de ley de innovación hay diferentes cosas que son sumamente relevantes porque simplemente se apoya de forma constante el ecosistema no es un ecosistema que pueda funcionar especialmente pesado en una forma sin apoyo un minuto un minuto ok entonces ahora cuando vamos a ambiente innovación y que son las cosas que generan un ambiente correcto tengo por ejemplo acá una de las una de las principales bases es el hecho de que hay una multiculturalidad con una alta permeabilidad de educación y digitalización en Israel casi todo el país tiene internet de vuelta somos un país del tamaño de Ica no voy a decir con eso de que es fácil en el Perú y hay mucho lo que se llama educación digital hay mucho la mayoría de las personas en Israel conocen cómo usar los elementos digitales así mismo el ejército y una academia sumamente fuerte el ejército incluso a algún sector que no haya llegado a tener acceso a estas cosas incluso te hace aprender eso a una relativamente pequeña relativamente joven incluso si no tuviste acceso no quisiste lo que sea de todas formas tienes el chance de poder también integrarte en esa clase de cosas y estoy poniendo por ejemplo un ejemplo de cómo se ve un distrito de innovación porque es algo que también es algo que requiere también planeamiento a nivel incluso de ciudad por ejemplo Bercheva es llamada en Israel la capital cyber de Israel y qué es lo que lo ha hecho la capital cyber de Israel aunque sea en un tiempo muy pequeño el hecho que tienes una universidad la universidad en Gurion la vemos acá y lo que va a ser el futuro campus ok ahora la universidad en Gurion es una universidad del sur entre adelante que tiene es la universidad principal del sur de Israel en Israel también intentamos hacer lo posible por desarrollar nuestra periferia que de vuelta la periferia no es como Lima y Arequipa son periferias mucho más cortas de Bercheva hasta la vida puedes llegar en una hora pero si generas el hecho de que tienes por ejemplo como dije la parte de la academia tienes el hecho de que tienes por ejemplo el ejército también tienes los parques industriales a nivel de compañías ok y tienes obviamente las partes de vivienda entonces que crea eso el hecho de que tienes constantemente a diferentes personas estado academia y sector privado constantemente trabajando juntos es decir es una cuestión incluso de salir a almorzar y puede salir una persona que está trabajando en un proyecto de ejército una persona que está trabajando en un proyecto de la un proyecto incluso en una empresa privada y alguien de la universidad que justamente descubrió algo la idea es constantemente exponerte a diferentes personas con diferentes áreas para poder generar una una comprensión mayor y algo que realmente pueda crear una solución luego viene la juzfa la juzfa es el hecho de que un diplomático por ejemplo esté poniendo un mem en medio de una presentación pero la juzfa es básicamente es un término muy israelí el cual es el coraje es el tomar riesgos pero es la línea muy delgada entre la valentía y el descaro es como me gusta describirlo porque eso implica que vas a intentar hacer cosas aunque sabes que no necesariamente todo va a salir ok eso implica el hecho que vas a atreverte a pedir cosas que no necesariamente crees que te vayan a dar o poder ofrecer sin embargo realmente es parte de cómo el israelí se comporta el hecho de que intentas constantemente buscar las formas de poder llegar a solucionar los problemas y atreverte a ir más allá en lo que en lo que intentas hacer en las soluciones que intentas hacer y la típica startup israelí básicamente como dije previamente es culturalmente variada es una también muy variada a nivel de género y tiene mucha variabilidad de roles las personas generalmente en una zona israelí empiezan por un grupo de tres o cuatro incluso amigos de toda clase de backgrounds de toda clase de culturas que hay en Israel personas que generalmente vienen de equipos multidisciplinarios que no vienen solamente de tal o cual universidad o de tal o cual incluso sector social y básicamente eso es lo que te ayuda a tener productos innovadores porque tienes muchas personas que ven las cosas a través de diferentes puntos de vista entonces vamos estamos simplemente voy a poner de forma muy básica algunas de las cosas como se ve los mapas de diferentes sectores para dar un ejemplo ahora por ejemplo esto es lo que es Deep Tech y puedes ver que tienes diferentes problemas o diferentes sectores en los cuales cada empresa busca soluciones todo esto generalmente dentro de una dentro de una facultad por ejemplo la facultad de ingeniería de la universidad de Angurión tienes personas que pueden ir de toda esta clase de campos y pueden trabajar en un lugar incluso darte clases o esa clase de cosas pueden incluso parte de las de estas startups haya empezado como cosas que fueron desarrolladas en la academia y luego pasaron al sector privado y todo esto es también desde cierto punto coordinado o coadyuvado también por el sector público luego voy a poner un ejemplo muy corto por ejemplo en la parte de energía pueden ver que tienes los diferentes desafíos como ya hemos hablado distribución y transmisión generación almacenaje y hay diferentes compañías que lo hacen y luego por ejemplo a nivel de agro tienes diferentes compañías que hacen diferentes cosas a nivel de agro por ejemplo hablas de acuicultura el riego por goteo ya hablé pero tienes todo lo que es al hacer las cosas 4.0 es el hecho de también generar un avance tecnológico el cual no es solo el establo no es solo el tener el riego por goteo sino el tener todos los sistemas de control que te permiten optimizar las cosas por ejemplo parte de lo que acá en el Perú ayudamos a promover es por ejemplo agricultura satelital no solo el riego por goteo en sí es el hecho que también puedes ver con satélites cómo se ve tu granja en dónde puede que tenga fallas de cultivo en dónde a nivel meteorológico puede que no te convienga cultivar toda esta clase de cosas al final requieres que un agrónomo trabaje con un ingeniero que trabaje con una persona que estudió con un científico de computación con un científico de datos y de esas formas que se desarrollan toda esta clase de cosas y ahora había hablado por ejemplo de energía con agritech y tienes luego los grandes desafíos por ejemplo todo lo que es el climate tech ahora por ejemplo climate tech no es solamente una cosa que vas a hacer no solamente la parte de agritech ok viene también toda la parte de energía viene toda la parte de diferentes cosas y al final todas estas instituciones hablan entre sí por ejemplo parte de estas figuras viene algo llamado startup nation central que es como una central de promoción a nivel de startups y a nivel de conexión porque esas son las cosas más importantes en muchos casos he hablado con diferentes personas emprendedoras acá en el Perú que siempre o que no siempre que en algunos casos me han dicho tengo tal idea pero si no la comparto o cualquier cosa obviamente conserven las ideas pero a veces o la forma en la cual lo vemos iniciar por lo general es vale vale más la pena tener una una falla catastrófica que un sueño en la gaveta no sé cómo se dice eso en en el slang acá en el Perú pero no digo que compartan ideas de una forma descontrolada pero al final el hecho de constantemente buscar qué hay en el mundo o qué son las otras cosas que hay es parte de lo que te ayuda y una idea que viene del sector de energía o que viene del sector de agro puede ayudarte a desarrollar algo mucho mayor en otro sector un sector industrial o cualquier cosa otra cosa que me es muy relevante decir que es parte de la ideología de la idiosincrasia israelí que nos ha ayudado mucho es la parte del es la parte de creo cuántos acá es decir cuántos acá han conocido que hay personas israelíes que vienen a visitar el Perú de forma constante sea acá cusqueños lo más posible es que han visto una alta cantidad de israelíes también en Ica Quito muchos lugares israelí gusta ver el mundo y el poder conocer las diferentes cosas conocer diferentes culturas porque eso nos permite en gran forma el hecho de poder abrirnos y ver qué es lo que hay ok y cada experiencia esa nos permite ver cosas que capaz no hemos visto antes si puedo decirle una recomendación y luego voy a pasar también a la parte de Mashab veo que hay un ex becario de Mashab acá según lo que entiendo es decir no tiene que ser no tiene que ser a Israel solamente vean el mundo vean diferentes cosas hábranse a experiencias y estén dispuestos a conocer lo que hay en otros lugares eso siempre va a ser una experiencia enriquecedora puede que aprendan qué no hacer hay lugares en los que ha aprendido qué no hacer pero pero eso siempre va a ser una experiencia enriquecedora que les va a permitir ver diferentes cosas ver las cosas a nivel de otros ojos y al ver las cosas de esa forma siempre van a siempre vas a poder ver qué clase de cosas qué clase de problemas nuevos hay para poder innovar más entonces ahora voy a la parte de la embajada la embajada nosotros trabajamos mucho en la parte de conexión con Israel tanto en el sector público como en la academia sector público privado y en la academia tenemos un Mashab que nos siguen en las redes luego creo que vamos a poner algo de las redes pueden ver diferentes cursos tenemos un curso de innovación abierta el cual está abierto para dos becas del Perú y el cual va a ser en junio y tenemos constantemente diferentes cursos de Mashab o incluso pueden ser como esta clase de charlas de Mashab tenemos otro nivel de innovación si no equivoco a nivel de innovación abierta que está ahora funcionando en español creo que cada martes o miércoles si no me equivoco y tenemos la parte de delegaciones en muchos casos se pueden hacer delegaciones la embajada en sí trabaja mucho a nivel de promover desarrollo acá en el Perú y promover el hecho de que las soluciones vengan de acá e incluso tenemos algunos pensados con la Uni pero no quiero arruinar sorpresas y esperamos que salgan dentro de poco y es la parte de desafíos es decir nosotros generalmente creo que quien haya oído el hackathon por ejemplo Vacunate Perú Isabel fue uno de los organizadores hemos hecho hackathons con diferentes regiones este año estamos pensando ya ya dos o tres hackathons con diferentes instituciones y la idea es simplemente traer conocimientos o nuestros modelos porque yo creo que lo que podemos compartir es nuestros modelos Isabel no sabe qué es lo que mejor para el Perú ustedes son los que saben qué es lo que mejor para el Perú y podemos traer nuestros modelos nuestros conocimientos y de esa forma poder hacer que los desafíos generen soluciones sumamente relevantes y lo otro los programas sociales nosotros vamos de la parte de hablar justamente al principio incluso de ventiladores por ejemplo instituciones israelíes publicaron planos de ventiladores para que puedan ser desarrollados al principio de la pandemia acá en el Perú no creo que los tomaron mucho pero sí en otros lugares en parte de África se hicieron mucho esta clase de ventiladores tenemos programas sociales también a nivel de desafíos como he hablado previamente pero también a nivel de diferentes naciones en diferentes lugares desarrollo rural desarrollo agrario en diferentes partes tenemos varios jardines de demostración y múltiples programas sociales los cuales los invito que nos sigan en redes para saber de ellos y si desean también participar o tienen alguna idea innovadora con desafío social la embajada con muchísimo gusto está dispuesta a recibir ideas ya sea a través de la UNI o a través de diferentes instituciones y bueno esta es la embajada no hacerle caso a a lo que aparece en en las direcciones correo abajo es simplemente la más Israel puede buscarnos en línea como Israel en Perú muchísimas gracias magnífico y de verdad se ve que hay muchísimo para desarrollar y aprender y con el apoyo de nuestros comentaristas pues lo haremos mucho mejor viene ahora la intervención de Mariela Hague CEO de Founder de Paradero CEO y Founder de Paradero docente desde 2001 en Toulouse-Lutrec Universidad de Ciencias Aplicadas UPC en la actualidad en el programa de especialización en innovación de la escuela de posgrado UTP speaker en estrategias internacionales de biocomercio andino branding innovación en Chile Bolivia Colombia y Argentina así como ferias internacionales en el Perú speaker en temas de branding e innovación en empresas como Alicorp Bell Corp Nestlé entre otras estratega en gestión de marca e innovación en los últimos 10 años acompañando empresas como DirecTV GIM y Stracon Atento Totus Cemento Pacas Mayo Food Buy Coca-Cola y muchas más es CEO y Founder de Paradero el primer espacio de entrenamiento en innovación en innovación Mariela la vamos a escuchar con muchísimo interés por favor comienza usted muchas gracias gracias y aquí gracias a todos gracias Álvaro por esos minutos me escuchan bien perfectamente super quiero quiero bueno felicitar de hecho y aquí por todo lo que nos trae que es una inspiración creo que nuestro país nos falta mucho por trabajar pero como bien mencionaba él esto se da por las personas de hecho hay entornos que facilitan el tema pero si finalmente nosotros tenemos medios de facilitación de diferentes impactos de diferentes formas pero las personas no estamos preparados desde nuestra mentalidad no va a suceder y no se va a dar y aquí es donde pasa la responsabilidad que tenemos todos para que el tema de innovarse yo hago una distinción entre creatividad e innovación que me parece importante compartirla a partir de lo que voy a explicarles ahora la creatividad es aquello que es diferente disruptivo que no se ha hecho antes de repente pero se vuelve innovación cuando esto comienza a generar valor en la vida de las personas y es ahí donde se queda y se queda para transformar a las personas transformar su entorno y todo lo que tiene alrededor entonces cuando vamos a hablar de innovación y hay varios frentes que ha mencionado y aquí que me parece que son fundamentales para tomar en cuenta pero desde el entrenamiento les quiero mostrar algunas algunas herramientas que permitan que nos podamos llevar como que algo hoy a casa y que podamos hablar de eso entonces cuando vamos a hablar de personas y vamos a hablar de la importancia que es la diversidad como bien hablaba él la importancia que tiene este tema multicultural que también tenemos en nuestro país es indispensable pensar desde dónde lo estamos haciendo si nosotros estamos haciendo las cosas desde una mentalidad fija desde una mentalidad totalmente fija a una mentalidad de desarrollo finalmente cómo estamos haciendo para que esto realmente funcione si tenemos una mentalidad fija ciertamente lo que vamos a estar haciendo es desmotivándonos hoy en el país no se da una cosa así acá no hay si yo viviera en otro lado va a pasar eso y voy a quedarme desde ese espacio desde ese estanco donde no voy a decir es que yo eso no lo sé eso es mucho esfuerzo para mí yo no quiero escuchar esto esto no me parece cómodo porque ciertamente si hablamos de diversidad y hablamos de diferentes culturas lo que necesitamos es permeabilidad a escuchar diferentes puntos de vista y entonces aquí es donde nuestro grow mindset nuestra mentalidad de crecimiento es importante que esté muy pero muy activa y entendamos que lo que no sé lo aprendo si escucho algo que es diferente a mí lo que voy a hacer finalmente que es es buscar la importancia que tiene eso para mí y cómo eso me suma un esfuerzo me permite a mí además ser una expertisa en el tema comienzo a generar habilidades diferentes y es indispensable que tomemos en cuenta esto entonces cuando vamos a hablar de innovar porque si nosotros no tenemos una mentalidad de desarrollo las cosas no van a suceder y si la tenemos y la entrenamos lo que va a pasar es que finalmente vamos a ser parte del desarrollo de grandes propuestas desde iniciativas individuales y propias o pudiendo absorber incluso iniciativas o aperturas que trae en este caso y aquí que nos ha presentado desde la embajada y también en unión con ustedes si tenemos herramientas posibilidades en nuestra mano y tenemos una mentalidad de desarrollo lo que vamos a hacer es llevarla mucho más allá de eso entonces quiero que entendamos que cuando nosotros estamos en un en un momento queremos innovar necesitamos tomar en cuenta que tenga un propósito sea individual o colectivo y tenga un contexto y para que esto funcione finalmente lo que yo tengo son tengo el mindset opciones y acciones que me van a permitir hacer que estas cosas sucedan o no sucedan pero en la vida normalmente yo estoy como dando por hecho cosas y por eso quiero también que tomemos en cuenta una cosa es nuestra forma de ver el problema tiene un impacto directo con nuestra capacidad de resolverlo y estamos habituados a cosas significados y patrones y si no los rompemos si no empezamos a tras de alguna forma resignificar las cosas vamos a seguir siendo parte del problema nosotros y entonces es indispensable que tomemos en cuenta que para moverme es un espacio de una conciencia sistémica de la que hablaba un poco de tener en cuenta que no soy un individuo independiente sino que soy parte de una red y que se teje esa red desde especialidades desde diferentes temas y aquí nos ha mostrado una serie de iniciativas que si te dan cuenta tienen muchos muchas organizaciones agentes y muchos temas alrededor de ellos y entonces hablamos de redes cuando vamos a hablar de innovación hablamos de una red de una economía y una consistencia que se va a manejar en función a que yo pueda entender que eso está de algo sistémico donde tengo un interés individual se vuelve un interés colectivo pero además donde yo voy a ir buscando especialistas en diferentes temas para tejer una red que finalmente también genere una economía totalmente innovadora y que nos permite trabajar de una forma diferente para eso entonces que tenemos que hacer romper un poco con estos patrones y con estos significados que tenemos ya hoy creative problem solving es una herramienta que nos ayuda mucho a manejar eso porque nos dice lo que tenemos nosotros y el gran tema que tenemos es que la percepción es lo que no nos ayuda la percepción que tenemos de las cosas es nuestro primer entrampamiento y nos deja casi ciegos entonces lo que tenemos que hacer es comenzarnos a preguntar yo creo que y cuando digo yo creo que estoy pensando qué es lo que creo acerca de algo para comenzar a validarlo o invalidarlo y saber cómo desde ahí me muevo a otro lugar y cómo desde ahí voy a generar diferencias quiero que dejarnos algunas frases y de hecho todo el mundo piensa en cambiar el mundo pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo y ciertamente hoy hemos escuchado de hecho de grandes iniciativas y lo que nos pasa como peruanos como individuos es que muchas veces decimos ¿por qué yo no tengo? y ¿por qué yo tengo que comenzar a transformar mi mentalidad para ser ese gestor que cuando la iniciativa llegue realmente genere impacto y vaya mucho más del tema? Quiero por último comentarles una cosa y es que nos hablaba de este tema por ejemplo específico de administración del agua y quiero que entendamos que uno de los grandes problemas que tenemos como profesionales es que no sabemos identificar problemas y confundimos lo que quiero conseguir con el problema a resolver y quiero dejarles esto cada vez que pensemos qué es lo que queremos lograr tomemos en cuenta que no nos está permitiendo lograr eso porque ahí es donde surgirán oportunidades para innovar tomando en cuenta cómo identifico los problemas porque si tengo un objetivo quizás tenga muchas cosas por las cuales no tengo lo que necesito y todas esas cosas antes de volverse un reclamo se vuelven oportunidades para poder innovar así que con eso quiero dejarlos hoy espero que hoy estén eligiendo tener una mentalidad de crecimiento para que este espacio que estamos compartiendo con ustedes pueda generar valor en la vida de ustedes y también en la vida de todos porque finalmente somos parte de un sistema donde todos vamos a estarnos impactando gracias magnífico que la creatividad se haga innovación magnífico vamos a venir a continuar digo con el segundo comentario es de Walter Cabanillas él es ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Trujillo MBA en ESAN con cinco diplomados de transformación digital en universidades de Estados Unidos y Europa en Microsoft participó en la creación del ecosistema de Namement Accounts en LATAM captando OEMS y apoyando a partners en implementar software y mejorar la satisfacción de clientes trabajó en Unit 4 Cork donde desarrolló el ecosistema de partners de LATAM en IBM creó el nuevo canal de Partners Club sus ecosistemas de start-ups e incubadoras y de influenciadores tecnológicos el ingeniero Cabanillas creó la currícula y coordinó el diplomado de transformación digital de la Universidad de Lima actualmente es Digital Native Universe Manager para la región LATAM South de Microsoft Ingeniero Cabanillas tiene usted la palabra y la imagen Muchas gracias Álvaro es un gusto participar hoy día en esta reunión tan importante muchas gracias al patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería yo como regresado de la Universidad Nacional de Trujillo tengo un entusiasmo muy grande de siempre conversar con la Uni porque en mi experiencia mucho de lo que nosotros aprendimos en mi alma mater pues es de lo que se aprendió también de la Universidad de Ingeniería y yo soy creyente total de que la educación es el medio para que un país pueda crecer y mejorar en todo aspecto también me entusiasmó mucho y agradezco la invitación cuando conversé con Armando Mejía de venir a conversar hoy día sobre innovación y yo creo que Israel en temas de innovación es un ejemplo a seguido yo tuve mucho entusiasmo cuando supe que ellos invertían en sus startups inclusive más que todo el PBI que nosotros tenemos en el país eso me pareció sorprendente y un entusiasmo especialmente a mí que en temas de startups e innovación se ha convertido una pasión desde hace más o menos una década pero hoy día tengo el gusto de conversar un poquito sobre la innovación y la innovación va por muchas experiencias y muchas cosas que podamos ir adquiriendo no solamente de lo que nosotros vemos en nuestro país sino en otros países como es Israel que ha promovido en su población tanto la innovación como la tecnología y es aquí que uno se puede dar cuenta por estudios por por todos los resultados de investigaciones de consultoras a lo largo del planeta que la innovación hace que nosotros podamos crecer de la forma que se necesita y que solucione los problemas que nosotros tenemos y aquí yo voy a tratar de en estos minutitos de enfocarme en en varios puntos que creo que es importante que todas las personas que están ahora escuchándonos y viéndonos puedan tomar nota primero que es importante que nosotros tomemos en cuenta la innovación abierta es la innovación abierta la que o open innovation como se dice en inglés la que hace que nosotros podamos encontrar conocimientos y experiencias de empresas de diversos de diversos backgrounds y con experiencias y carreras totalmente diferentes y que permiten que nosotros podamos tener una solución coherente y acertada a la problemática que nosotros estamos buscando solucionar entonces comenzando por eso nosotros podemos entender que la innovación y especialmente ahora en temas tan importantes como la transformación digital pues se apoyan para un crecimiento rápido y conciso en la tecnología y en el mundo hay varias tecnologías que ahora en el 2022 y quizás de hace más o menos cinco años están haciendo o están sirviendo para que nosotros podamos tener empresas startups organizaciones y países que van creciendo constantemente y de forma exitosa inclusive solucionando los problemas que tienen el primero la primera tendencia que a mí me gustaría tocar hoy día se conoce como low code o poco código ¿por qué es importante esta tendencia? el uso de buenas prácticas frameworks y herramientas que habiliten que una persona que no tiene muchos conocimientos en desarrollo de software pueda crear aplicaciones y soluciones para los problemas que tiene es muy importante es más estudios de algunas consultoras inclusive de empresas de tecnología como Microsoft denotan que más o menos en unos tres años aproximadamente en el 2025 el 70% de las aplicaciones que se tengan en el mundo especialmente en las empresas grandes van a ser creados aprovechando las buenas prácticas y las herramientas de low code o poco código las metodologías de poco código y eso inclusive no solamente se atañe a las personas que no tienen mucho conocimiento de programación sino también las personas que son programadores o desarrolladores profesionales eso es importante en el sentido de que si las grandes empresas pues ya no solamente circunscriben el desarrollo de sus soluciones al área de tecnología de la empresa sino que todo el mundo comienza a crear tecnología nosotros como país teniendo un porcentaje muy alto de empresas medianas y pequeñas también podemos invertir en estudiar un poquito y poder comenzar a crear soluciones para nuestra problemática para nuestra empresa para nuestro ambiente y para nuestro país entonces es un punto importante el segundo tema que yo quería tocar como tendencia es la inteligencia artificial la inteligencia artificial entendida como un conjunto de herramientas que habilitan crear soluciones basados en tratar de imitar la inteligencia humana hay mucho de eso que conversar muchos puntos interesantes muchas soluciones que se están viendo ahora ya ya Jim acaba de conversar sobre este hackatones y robots que están hablando de como chatbots y empresas que los utilizan bueno la inteligencia artificial es un punto que nosotros debemos de tener nuestro ecosistema mental y poder pues aprovecharlo en la empresa constantemente un tercer tema que es importantísimo es el internet de las cosas el internet de las cosas llámese a ese internet que está más regido por dispositivos que toman decisiones basados en reglas ya predefinidas por nosotros pero que básicamente funcionan autónomamente es un punto que nosotros debemos tomar en cuenta a la hora que nosotros creamos soluciones para nuestras problemáticas empresariales personales ambientales etcétera otro otro punto que también es muy muy importante es lo que se conoce como blockchain es una tendencia que se viene hablando desde hace bastante tiempo que básicamente es un nuevo formato para poder trabajar las transacciones comerciales y otras cosas pero que se está trabajando mucho en temas de transacciones comerciales en la que nosotros podemos tener un historial un proceso totalmente escrito y sustentable de lo que pasa en un proceso transaccional una transacción es un proceso en el cual hay varias tareas que se tienen que lograr a completar completamente al 100% para que esa transacción sea válida entonces esta tendencia que se denomina blockchain o cadena de bloques está comenzando a tener tracción en el mundo y ayudándonos a trabajar procesos como por ejemplo las importaciones exportaciones en los temas bancarios en cómo podemos trabajar o seguir cómo ha sido creado o trabajado un producto o quizás un producto agrícola todas esas cosas se pueden trabajar con blockchain porque siguen patrones específicos totalmente visibles por todos los expositores por todos los actores de una transacción comercial otro punto también otra tendencia también muy grande que no quiero dejar de tocar estos minutitos que me quedan es el de la hiper automatización nosotros tenemos ya herramientas en la que nosotros podemos hacer automatización de los procesos de la empresa de forma robótica que ¿cómo significa eso? que con una serie de herramientas de tecnología de software nosotros podemos hacer que un proceso que antes significaba que yo como persona tenga que ir a varias ventanillas por decirlo así ahora puede ser realizado por sistemas de software totalmente administrables configurables y manejables por nosotros y hacer que la tecnología nos ayude en esos procesos y por último hay un punto que es importantísimo para mí ahora que estamos en un mundo donde todo se hace en internet todo se hace en la nube y que a veces nosotros pensamos que la nube el internet es que yo conecto mi computadora a esa a esa centro de datos que es internet hay algo que yo quiero dejar también como mensaje es el hecho de que cuando uno se conecta desde el celular desde la computadora desde cualquier dispositivo a internet uno forma parte de internet y al formar parte de internet nosotros tenemos que preocuparnos por los por todos los temas que son anexos a lo que se conoce como ciberseguridad entonces eso es muy importante hay muchas instituciones incluyendo a la que yo trabajo que permite que nosotros podamos estudiar gratuitamente la todos estos tópicos que hemos hablado yo sugiero siempre que crezcamos esa iniciativa esa chispa de experimentación de ese tremendo tremendamente exitoso en todo el mundo esa característica exitosa en todo el mundo y en todas las personas que han crecido y han hecho cosas maravillosas que es la curiosidad y que estudien y que vayan este a sitios donde puedan aprender ahora ahora inclusive gratuitamente pero pero en instituciones tan importantes como la UNI también que rigen el crecimiento de naciones también lo pueden hacer al igual que lo han hecho otros otras personas otras otras regiones y otros países como el ejemplo que nos ha dado Yajim de lo que ha pasado en Israel así que de nuevo muchísimas gracias por el tiempo que me han brindado y espero que esta información le sirva a todos para su crecimiento muchas gracias muchas gracias a usted ingeniero estar atentos a las tendencias eso es algo absolutamente necesario y vamos ahora con el comentario del ingeniero Roque Benavides le escuchamos por supuesto ingeniero Álvaro el ingeniero Roque no está ya magnífico entonces vamos con las preguntas del público tenemos un público que está muy muy atento a lo que decimos y es el ingeniero Filiberto Revilla secretario de Relaciones Públicas quien va a presentarnos las preguntas durante 20 minutos por favor gracias Álvaro bueno ha habido muy buenas preguntas hemos seleccionado cuatro en este caso para el señor vice embajador de Israel la primera pregunta de la señora Mercedes Carazo tienen las universidades de Israel empresas spin-off que luego de ser incubadas se convierten en empresas sociedad anónima en la que la universidad tiene acciones en eso las universidades generalmente cuando tienen esta clase de empresas de desarrollo básicamente lo que hacen es tener un corte también de eso en muchos casos la universidad es partner de los estudiantes para poder generar esa clase de cosas y lo que ocurre es que te genera cómo se llama esto te genera básicamente la empresa en sí es decir empiezas y luego la universidad tiene ciertos recursos el hecho de tener estas clases acciones si eso es lo que creo que entendí de la pregunta ok también hay unas cosas que han mencionado sobre las frutas y todo eso y se ha tiene varias empresas que trabajan a nivel no solamente de selección de frutas con inteligencia artificial y también con robótica también tiene la parte de incluso detección de enfermedades en las plantas y fumigación selectiva el hecho de que un drone puede pasar ver con imagen las dos de las plantas detectar a tiempo las plagas fumigar localmente sin requerir fumigar todo el campo y luego seguir eso también reduce mucho la cantidad de pesticidas veo que es una pregunta que han hecho varias veces en el chat perdón tenemos una segunda pregunta del señor Ettore Fiorani de Negri dice que es alumno haciendo tesis en relaciones nacional Perú mirando hacia el futuro cuáles son las mayores oportunidades de cooperación e innovación entre Israel y Perú y si hay potencial para ampliar la cooperación entre ambos países mira yo creo que hay varios puntos de lo que están diciendo y voy a empezar por el primero y uno de los relevantes también como muy relevante como embajada entre amigos nos ayudamos él ya creo que incluso hay un una de las personas acá ha hecho ha tenido beca en Israel y es ahora un profesor de la uni y no es el único tenemos también varias personas diferentes lugares tenemos partnerships estamos desarrollados con la uni pero también tenemos por ejemplo con la UNT Universidad Nacional de Trujillo con múltiples con múltiples universidades entonces esa es una dirección en la cual hay un partnership existente y que parte de lo que trabajamos es encontrar soluciones comunes ok creo que hay la parte de el scaling up hay muchas startups israelíes que también desean desarrollarse y pasar a diferentes lugares y en eso yo creo que también tenemos mucho para poder desarrollar de forma conjunta hay por ejemplo startups israelíes que tienen sistemas esteritales que había hablado previamente pero esta clase de sistemas esteritales se podrían usar incluso para detectar daños climáticos en la selva o daños que ocurran por la deforestación en la selva toda esta clase de cosas que son una opción también y el desarrollo de cosas conjuntas ok hay también el hecho que múltiples empresas peruanas y personas y potenciales talentos del Perú también puedan trabajar con compañías israelíes en diferentes cosas o al revés es decir hay diferentes israelíes que están trabajando también en traer soluciones al Perú o incluso en compañías peruanas para poder desarrollar diferentes cosas conozco personalmente incluso varios en Cusco que están trabajando y que ayudan incluso en diferentes sectores al final no hay una sola forma lo quiero decir es que al final no hay solamente una forma de hacerlo la embajada está ahí para poder impulsar esta clase estamos ahí también para impulsar estos conocimientos o conocimientos que dan parte de las cosas de lo que hacemos o de las diferentes tecnologías del Perú hay entre diferentes opciones que estamos promocionando por ejemplo cursos de cyber e inteligencia artificial con diferentes instituciones acá en el Perú toda esta clase de cosas que hemos hablado con diferentes instituciones incluyendo también la UNI para poder seguir desarrollando de forma conjunta así que por un lado la parte académica la parte de Mashaft con esta clase de cooperación y también la parte comercial hay un potencial muy muy grande el Perú es un país que si hay una cosa que puedo definir puede que en este momento no se encuentre en las mismas estadísticas de innovación pero es un país con un potencial gigantesco ok y el peruano en sí son personas innovadoras el peruano es innovador el peruano es emprendedor ok creo que eso implica que nuestra dirección de cooperación solamente va esperemos que solamente vaya a aumentar gracias la tercera pregunta del señor Luis Guevara bueno está relacionada con la minería que es una de las principales industrias acá en Perú agradecer y nos comente acerca de emprendimientos mineros bueno en Israel considerando que tienen empresas que desarrollan IOT inteligencia artificial y muchas tecnologías que actualmente se emplean en el sector de minería mira Israel no es un país minero no es nuestro fuerte esa es la realidad ok lo que sí tenemos mucho es todas las tecnologías que van al lado de la minería ok por ejemplo quieres que si tienes que hacer en minas lugares más estables para que los trabajadores estén por ejemplo eso es lo que dice hay por ejemplo la parte de nuevos materiales que es un tópico que se está desarrollando muchísimo ok viene la parte de todo lo que es construcción el hecho de que por ejemplo incluso tengas realidad aumentada puedes entrar a un espacio y con un lento o algo parecido te puedas seleccionar cosas que podrían ser lugares donde hay una opción de minería mejor o el hecho de que por ejemplo con sistema de inteligencia artificial puedas ver de una forma más efectiva los lugares donde hay yacimientos o las rocas que valen más o toda esta clase de cosas obviamente no soy un experto en minería así que les pido disculpas pero esa clase de cosas son cosas que sí hay hay toda la parte de análisis espectrométrico el hecho de análisis de tierra toda esta clase de cosas no veo Isabel directamente siendo puede que me equivoque pero no veo Isabel directamente siendo el que pueda generar la máquina de dientes que haga una mejor extracción pero todo lo periférico y especialmente todo lo que está relacionado con menor impacto ambiental de la minería aunque sé que se hace una forma limpia en varios lugares y toda esta clase de cosas todo lo que está relacionado con tecnologías verdes para hacer la minería de algo mucho mejor a nivel ambiental es algo que también somos especialmente fuertes gracias la última pregunta del señor Wilen Col ¿con quién me debo comunicar exactamente para impulsar proyectos de desarrollo en Perú en cooperación con los equipos multidisciplinarios con la experiencia de Israel? Mira yo creo que hay diferentes formas de desarrollar eso no sé si es a una sola persona o es el hecho de tomar la iniciativa y ver qué clase de cosas puedes hacer por ejemplo a nivel de Mashab si desean nosotros publicamos constantemente cursos de Mashab eso podría ser un impulso grande obviamente no puedo garantizar entrar al curso porque tenemos dos becas por cada curso ok pero esa es una opción otra opción conozco personas que se han ido de turismo a Israel ok y deciden ver cómo es el ecosistema israelí ok obviamente es algo que tiene que ser planeado antes con diferentes cosas pero es algo que es viable hay diferentes cursos que hay incluso en la web que nosotros hacemos a través de Mashab hay opciones a nivel de diferentes entidades que puedes trabajar con ellos por ejemplo con la acción israel o otras que se encargan de que puedas ver todo el ecosistema ok al final diferentes opciones la embajada lo que nosotros solemos hacer es poner en contacto entre diferentes partes ok y a nivel de cómo hacer equipos multidisciplinarios creo que la respuesta no está solo en Israel toma lo que vimos tomen lo que vimos en este lo que vimos lo que puedo explicar mira si tienes en la uni acércate un segundito quieres a desarrollar algo a nivel médico acércate a personas en la facultad de medicina acá en el Perú con muchísimo gusto me encantaría que fuera con Israel pero de vuelta es lo que también se puede hacer en diferentes formas creo que lo importante acá es el hecho de poder hacer las cosas a nivel del nivel que consideres adecuado ok quiero también agregar una cosa que vi en los comentarios Mariela no sé qué software usas para tus presentaciones pero estuvo excelente perdón simplemente no sé si hubo una pregunta en varias preguntas si puedo agregar también otra cosa más de las que no fueron seleccionadas hay muchas cosas que se pueden hacer de forma conjunta y hay cosas que hablaron originalmente de por ejemplo el ah estaba alguien preguntando las primeras preguntas en la parte de proyectos que pueden ayudar a que la multiculturalidad peruana ayuda al desarrollo innovacional pero diferentes modelos yo creo que es también muy importante el hecho de ver el Perú es decir son estudiantes vean los problemas que hay en diferentes áreas ok y hablen con la gente con los problemas que esas personas tengan no necesariamente hay que ser con otro ingeniero pero el hecho de exponerte el hecho de que incluso ya sean proyectos gubernamentales o no gubernamentales ya sea que la UNI no sé tenga proyectos con diferentes áreas del Perú y haga intercambio de información para poder desarrollar soluciones ok ahí por ejemplo no hace falta gobierno pero hay otras iniciativas que se podrían hacer eso ya ayuda el hecho de desarrollo de diferentes soluciones viables ok eso es parte de lo que consideramos Israel tiene su propia forma de hacerlo tenemos también estipendos para incluso grupos que vengan de diferentes sectores de la sociedad e incluso enseñarles desde cero a nivel tecnológico tenemos por ejemplo Campus IL o creo que es Israel X si quieren pueden chequearlo y tenemos cursos en diferentes tópicos tecnológicos los cuales están gratis por ejemplo cuando estás desempleado incluso en Israel el gobierno te paga o te da gratis un curso a nivel tecnológico toda esa clase de ideas son ideas que pueden ayudar pero obviamente para eso también hace falta que todo el país y todos los diferentes elementos del Perú tengan acceso a internet la embajada hace su grano de arena tenemos nuestras diferentes estaciones de digitalización en todo el Perú es decir tenemos más de 30 aulas digitales en todo el Perú es decir desde secciones en los conos de Lima hasta Loreto Loreto Cusco Madre de Dios tenemos una alta cantidad y de vuelta solamente dije algunos ejemplos y de lugares de mostración digital obviamente es un grano de arena pero esta clase de cosas deberían ser hechas a lo largo del tiempo muchas gracias vice embajador adelante Álvaro por favor excelente excelente antes de ir a la parte final quiero recordarles que para que ustedes vean esta conferencia magistral y todas las demás solamente entren a youtube ponen ProUni y ahí está todo muy bien vamos con las palabras de cierre que por supuesto nos ofrece el ingeniero César Pongo secretario de organización ProUni ingeniero le escuchamos muchas gracias Álvaro en verdad estamos sumamente complacidos con esta conferencia las ideas que nos ha compartido Jaquín Walter Mariela son realmente extraordinarias yo me llevo y seguramente ustedes también varias ideas como Jaquín dijo hay que estar abierto a nuevas ideas eso es importantísimo estar abierto saber escuchar escuchar eso es bien importante ha mencionado también y creo que todos lo sabemos la importancia de la gente el factor humano es el factor clave para la innovación ha mencionado también que el cambio nos lleva a la innovación y creo y en eso podemos decir que lo único constante en la vida es el cambio ha mencionado la multidisciplinaridad ha mencionado ejemplos incluso y eso es lo que tenemos que hacer un ingeniero de la UNI con un ingeniero de la agraria con un ingeniero de la católica o con un médico o con un biólogo pueden lograr muchísimos resultados me encantó cuando Jaquín dijo hay que quitarnos de la cabeza ese no puedo esa palabra no puedo realmente tenemos que estornarla de nuestra mente y asumir los retos y desafíos felicitaciones Israel por ser reconocido Israel Startup Nation muy bien muy bien el trabajo en equipo eso es algo realmente impresionante y que lo estamos estimulando en todos los sectores en las incubadoras en nuestros trabajos etcétera también mencionó el poder fallar yo creo agregar algo no hay que tener temor a equivocarse si nos equivocamos corregimos y seguimos adelante he tomado nota de la chuspa 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 no hay que tener coraje hay que tomar riesgo eso es importante ya chuspa se me ha quedado acá y definitivamente quisiera decirles también que la embajada de Israel está ofreciendo muchas oportunidades muchas oportunidades y hay que como dice hay que ir allá hay que buscarla nosotros de Mariela de verdad cuando dice hay que la permeabilidad para escuchar algo diferente claro que sí claro que sí la mentalidad de desarrollo hay que cambiarse a sí mismo son los grandes desafíos que nos vamos a llevar al terminar esta esta conferencia Walter ha mencionado que la educación es clave para el desarrollo por supuesto la educación fundamental necesitamos un país educado que pueda aportar al desarrollo de nuestro país y ha mencionado las tendencias innovación abierta inteligencia artificial IoT internet de las cosas blockchain hiperautomatización y Mariela nos ha compartido también prezi video ya he tomado nota Mariela prezi video mañana mismo voy a tratar de instalarlo muchísimas gracias a todos la verdad un agradecimiento también para Álvaro que siempre nos acompaña Filiberto que le pone el toque especial Armando Mejía que se tuvo que retirar y para todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y como dijo Álvaro los videos de esta conferencia y de las pasadas las encuentran en nuestra página web y por supuesto a todos los que han participado les va a llegar el enlace de este video de esta presentación perdón muy buenas noches con todos y nuevamente muchas gracias gracias muchas gracias a todos ha sido un gusto con ustedes gracias gracias hasta pronto gracias